¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Grass of Cards Nuevo coche legendario y como lo prometido es deuda, os lo traigo Coche galaxia que ralentiza dos enemigos hasta 5 segundos Pero primero antes de comprarlo, tenéis que suscribiros al canal Darle a la campanita para que os notifiquen todos los vídeos Y sobre todo darle un like, me queman los dedos por comprarlo Así que le voy a dar ya, a comprar coche galaxia por 350 cemas No me digáis que no está guapísimo, me encanta, me encanta Venga, para que vamos a tardar más, vamos a jugar, lo voy a seleccionar Ojo que quiero ver, bueno su cometido no me sale todavía, me gustaría saberlo Pero vamos a jugar con él en un mapita, en el mapita nuevo, bueno nuevo Que se repite que bueno, vuelve a Grass of Cards, mapa helado, le voy a dar Vamos a jugar unas partidas, vosotros lo vais a ver Yo me despido para poder concentrarme y enseñaros unas buenas partidas Y nada, muy ilusionado por este nuevo coche legendario Que está guapísimo, joder, es gigante ¿no? Es gigante la nave esta Venga chicos, me despido, me gustaría dejar así un gran like como lo he dicho antes Reventar el botón de like Y nada, hasta pronto con más vídeos Y nada, hasta pronto con más vídeos Y nada, hasta pronto con más vídeos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!